¡Qué tranza banda! ¿Cómo andan? ¡Vámonos a San Ignacio Cerro Gordo! ¡Gracias por ver el video! Yo me subo con ustedes, yo me subo con ustedes, sí, para divertirme un rato, para grabarlo, para subirme. ¿Listo para rafalearlos? ¡Esto! ¡Uuuh! ¡Repárense! ¡Hombre, se va a poner bueno! ¿Para putear, eh? Sí, me voy a subir yo, sí, para grabarlo, güey. Para hacer unos buenos tomos ahí, para rafalear a todos. Tengo ganas de rafalear a los de mi equipo. No, yo soy, yo soy el tanque. ¡Yo soy el tanque! Está ardiendo, mis amigos, porque les vamos a poner una rafaguiza. No, ya me andan saludando, mi jefa, dice. Ya está por bueno. Ahora con lo que les vamos a dar, candela. Sí, yo me voy acá a la izquierda. Espérate, pues deja que llegue. Pues deja los que dicen los que llegan y nos posicionamos. Ahorita les damos candela. Con todo, eh, con todo. Con todo, Esteban, eh. Listo. Despacio, güey. Más despacito. Olvida los de mi equipo, por favor. Aquí ya vamos listos. ¡Ey! ¡A nosotros no! ¡Ey! ¡A nosotros no! ¡No pueden! ¡A nosotros no pueden! ¡A nosotros no pueden! ¡No! ¡No! ¡Me dejaron bien! ¡Se lleven tantas! Me pegaron en la mano y en el celular. Que no peguen el C4 no más. Me fallo esta madre, señores. No hay pares, no hay pares, que los vea se quita de ti Si, ya que los ves aquí Huyeron, se nos pasaron Mira, 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 hay alguno Un tuyo, huyan Huyan porque se los va a cagar en pifas Huyan, muérale ¿Está afuera o qué onda? ¡Escóndanse porque se los va a cagar la chingada! Huyan, huyan ¡Huele perros! ¡Fuera! Qué briga, le pegamos al gordito Híjole, ese no me tocó pegarle ¿Dónde están? Mira, aquí tienen una bandera Y no me vienen por ella Si Hey, habla, tu jefe, tu jefe ¡Corre, corre! ¡Sigue! ¡Vavale! ¡Vavale! venga, venga, venga ay, con su fiche madre feo, te salvaste se me olvidó el puto bote en la cameleta no, aquí traigo, aquí traigo, aquí llenas yo no traje la bolsa mas bronca mas fuera, no rojo eso ya murieron ya murieron ya murieron ah, ok, bien dijiste que seguia escondido acérquense vamos a repartir plomo plata o plomo, perros fuera el escudo es que ahí tiro cruzado hay fuego cruzado también nos tocó una ah, inhabilitado dale, dale, dale parate parate nos anibilitó nos puso la de esta así nos puso, ya estamos inhabilitados si, 15 minutos y si lo vi venga, bien bien perro, bien rojo te pasaste bien es que no vi wey si, pero ya no le tiramos no, le tiró al niño wey el fue el encargado si, ya se que me atome, vi osea, si vi que se acerco pero yo dije pues donde esta, no la veo, no la veo si, valimos de listo regresamos ah, va afuera muertos si, le estoy tirando al detras al detras de ustedes como andas de munición todavía andas bien de munición? a ver no, ya te falta, échale recarga ya lo traes? mira amigo, agarra de las mías 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 agarra agarra de las mías el trucks calide al atacar al atacar agarra agarra se me muestra id Nsee odes presencia Mira Córrele, córrele Ay, acabé de dar un tiro Ya has muerto, ya, va muerto, va muerto El de allá sí, el de allá está vivo Allá, allá, al fondo, al fondo Ya, bajis, cuerdo, ey Ya está afuera Ahí está, ahí está otro, ahí está otro, tírale, 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 tírale Tírale, tírale, mueve suerte, mueve suerte El otro güey también está acostado Hay otro ahí, ahorita que pasemos ahí está, güey Trucha, eh, porque vamos a regresar y ahí están, ahí están acostados Trucha, trucha Trucha Ya te pegué, puto Esto ya salió de aquí Pinche ramas, vas a ver Acá, acá, ahí tírale, tírale Por ahí Tírale, tírale Bien, bien, tírale 2 minutos hay que rociarlos ahorita que vienen con todo con todo señores si todos todos venga eh fuera, fuera chaparro, chaparro el árbol, el árbol el árbol ese ay que no me voy a caer venga venga estoy acá a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda perdón bueno arriba ahí están ahí están ahí están tíralo está afuera ahí está afuera tira, tira ya ya si, si, si uno más ahí está uno, ahí está uno tíralo tíralo más tíralo, tíralo no lo dejes, no lo dejes no lo dejes no lo dejes vale perro no corres perro no corres perro acá, acá acá, acá acá, acá aquí a tu izquierda aquí, aquí, aquí como diez aquí, aquí, aquí no se esconden arriba, sí ay, está bien divertido chaparro ya está fuera muerto está fuera o qué está fuera está muerto qué onda, qué onda está llegando está llegando güey ahí está afuera eh, cónganse bien vergas, acá güey es de donde nos sacaron güey, acá hay un punto aguas ¿de qué lado? a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda allá míralos, míralos mira suma, suma, suma que se esconden que se esconden que se esconden el unopale el unopale aquí a la derecha digo, la izquierda perdón esto uno ¿y tú con su derecha? sí, aquí, aquí está fuera está fuera, güey está fuera se ve la voz está fuera ya está paturado ya lo hice sí está fuera ya otra ahí güey ya está ya 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 se acabó güey ya 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 ahí ya ya no, pues tienen que 3 minutos ¿no? ya están todos allá afuera mira ya se acabó se acabó ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Bueno! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Quién sigue a divertirse en el tanque? en su baño se bañan tanto como los dos minutos ¡A huevo! ¡Uuu! ¡Bueno, jóvenes! ¡Bueno, bien! ¡Bien, bien! ¡Buen trabajo! ¡Tocala, cabrón! ¡Tocala, cabrón! ¡Se la perdieron, cabrón! ¡Se hubieran metido!